Pese a la baja en los ingresos por COVID en los centros de salud, sigue la preocupación del personal médico por las condiciones de pacientes que se debaten entre la vida y la muerte en cuidados intensivos. La encargada de la unidad COVID, el Francisco Moscoso Pollo, insiste en que los ingresados por complicaciones con el letal virus no estaban vacunados. El UCI realmente se mantiene de siete, hoy tenemos seis pacientes, tenemos los seis ventiladores en uso de los que tenemos en la unidad y los pacientes están en condiciones un poquito delicadas. Mientras que en las afueras de las emergencias permanecen familiares de pacientes a la espera de información alentadora. La mayoría de los pacientes que están llegando tienen una dosis y no tienen ninguna. Lo que le hemos dado de alta son pacientes que han tenido dos dosis y que se han comportado mejor ante la enfermedad. 4.190 personas han fallecido en territorio dominicano y algo más de 4.000 personas siguen positivas al virus. Cuando es difícil, cuando tienes tu madre ahí interna, que tú no puedes ni verla ni siquiera, ni tocarla, ni ver mejoría en su estado de salud, es una situación muy difícil. Hay muchas muertes también, porque hasta tres han sacado diario de ahí, sí, y muchos contagios, mucho de la juventud no hay que vacunarse. Las autoridades de salud insisten en que los ciudadanos vayan a vacunarse. Laurila Mar, RNN.